Muy felices aquí en el Jardín Botánico, en el norte de la ciudad, en este Festival del Norte Edición Otoño, que es el cierre del Festival Arte Ciudad, que durante 10 días vivimos la ciudad a través de diferentes expresiones artísticas y culturales, la ciudad como un verdadero territorio de creatividad y de encuentro. Realmente, decíamos, fueron más de mil los artistas que participaron en los contenidos de Arte Ciudad. Esto me interesa destacar, porque realmente es una propuesta que invita a nuestros artistas a ser protagonistas, también a tener espacios de formación, como fue, por ejemplo, la Fanfare Ambulante, junto con Circo Da Vinci, que era el taller de Fanfare, los laboratorios en el SEC, toda la formación en lo que hace a la parte de danza, de teatro. Entonces, cada año y cada edición, este Arte Ciudad se consolida, realmente abraza a toda la ciudad. Se van a encontrar también con muchas huellas que quedan, como por ejemplo, los circuitos de murales, todas las intervenciones urbanas que se han realizado, la visita de Marcos López, que fue realmente hermosísima, con las diferentes acciones callejeras que se hicieron. Estamos ahora disfrutando de Trotamundos, que es esta edición, también quinta edición del Festival de Títeres. Y bueno, como siempre, conversamos con nuestro Intendente José Corral, con Carlos Pereira, Secretario General, con quien pensamos estratégicamente también en los distintos lugares de los ocho distritos de la ciudad donde vamos a estar presentes con Arte Ciudad. Estamos, realmente, decimos, en un camino muy interesante, construyéndolo juntos y disfrutando de cada espacio público que ha sido recuperado. No nos olvidemos que este Arte Ciudad hizo un circuito por diferentes plazas, parques y paseos, con este formato de ir realmente con una diversidad de posibilidades, de ser tanto espectadores como protagonistas del arte y la cultura. Entonces, destacar, realmente, que en cada una de las propuestas que hemos realizado, tanto en los talleres, que los cupos han quedado siempre cubiertos, como también en el espacio público, donde tenemos aquí, bueno, lo vemos, ¿no? El botánico está totalmente, es un botánico encantado, decimos, un botánico que suena, un botánico donde hay música, donde hay teatro, donde hay danza, donde hay percusión. Realmente, el acompañamiento que han hecho los vecinos, el acompañamiento que ha hecho la comunidad, a nosotros realmente nos pone muy felices por cómo vamos construyendo juntos la propuesta.